¡Ja, ja, ja! ¡Estoy arreglando a PJ Robot! ¡Hay que terminar de arreglarlo! ¿Quién hace tanto ruido? ¡Qué ruido! ¡Romeo tiene un pal malvado! ¡Hay que llamar a los héroes con pijamas! ¡Chicos, chicos, levántense! ¡Necesitamos su ayuda! ¿Qué pasó? ¡Romeo tiene un plan malvado! ¡Tenemos que detenernos! ¡Hay que ir corriendo! ¡Connor! ¡Greg! ¡Revántense! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Nos transformamos! ¡Rápido! ¡Rápido el auto! ¡Oh! ¡Un lugar ideal para testear al robot PJ! ¡Romeo! ¡Deja de hacer maldades! ¡Los héroes han pillado! ¡Sálvame, robot! ¡Sálvame, robot! ¡Dispara! ¡Gatuno! ¡Con cuidado! ¡Mmm! ¡Trabaja mal! ¡Vamos a arreglarlo! ¡El robot PJ es muy peligroso! ¡Hay que detenerlo! ¡Hay que arreglarlo un poco más! ¡Robot! ¡Dispara! ¡Otra vez dispara! ¡Gatuno! ¡Cúbrete! ¡Oh! ¡Eres muy grande! ¡Ahora me va a ser más fácil vencer al robot! ¿Y ahora cómo vas a hacer para volver a ser Connor? ¡Eres muy grande! ¡Oh! Creo que he oprimido lo que no debía. ¡Oh! ¡Tengo que salvarme! ¡Ya no eres tan grande! ¡Ya no me das miedo! ¡Yo lo apago! ¡Yo lo apago! ¡Gatuno! ¡Volviste a hacer el mismo! ¡Gran trabajo chicos! ¡Ahora vamos a ir a descansar! ¡Gracias buenas noches chicos y a ti te gustaría ser un superhéroe escríbeme en los comentarios y nos vemos en otro vídeo adiós